¿Qué es la Comisión? Fue la oposición en bloque, en el pleno de octubre, los que decidieron retrasar el pago de las ayudas al impuesto de bienes inmuebles. Sí, con una maniobra oscura que trataba de dejar en evidencia al equipo de gobierno, pero quienes quedaron en evidencia fueron ustedes. Ocultando sus intenciones hasta el último momento. No vaya a ser que si manifestaban que no estaban de todo conformes con las modificaciones planteadas, si pedían información en la Comisión de Hacienda, hubiéramos sido entre todos capaces de consensuar una solución. Aprobar la modificación y pagar las ayudas. Pero claro, eso les impedía a ustedes montar el numerito y les quitaba el protagonismo. Pusieron ustedes por delante sus intereses políticos a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que están esperando cobrar esa ayuda. Bien, pues el protagonismo para ustedes y para alguno y alguna de ustedes también las indemnizaciones que les corresponden por asistir a este pleno extraordinario y a la Comisión de Hacienda. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos convocado este pleno extraordinario con la mayor celeridad posible. Nos aseguramos de que las familias cobran lo antes posible. Si están de acuerdo, voten a favor, como hicieron en la Comisión. Gracias.